Estamos en vivo con el Tata Gerardo, Daniel Martino, por Cadena 3 Santa Fe, la central deportiva Cadena 3 Argentina, Tata, un gustazo, realmente, gracias por recibirnos. Una experiencia, imagino, espectacular, otra vez con Messi, con Busquets, gente tan querible y sobre todo profesional. Sí, la verdad que es, este, genera mucha ilusión volver a estar con ellos, ver lo que podamos hacer, ver hasta dónde podamos llegar, comenzar con ellos la reconstrucción un poco del equipo, la verdad es que nos da una profunda alegría. Dirigiste en selecciones, dirigiste en un montón de clubes, lo que valgo acá es que realmente hay una expectativa muy grande, hoy lamentablemente los puntos y la campaña no termina de acompañar, pero evidentemente que si decidiste tomarte, este tiempo de pensar y de asumir es porque tenés mucha confianza en lo que vos podés dar y también en el plantel. Sí, porque bueno, además hay, si bien este es un club que hace cuatro años o cinco que está en la MLS compitiendo y tiene un camino ya trazado, todo lo que fuimos hablando en estos tiempos respecto a la manera en que podemos hacer que esto sea mucho mejor que lo he hecho actualmente, se van cumpliendo, se van cumpliendo objetivos, los futbolistas van llegando, algunos lesionados se van recuperando, futbolistas que estuvieron en la Copa Oro o participando con sus elecciones han vuelto y bueno, todo esto nosotros lo vimos en las primeras conversaciones y tenemos las expectativas de poder revertir, no sé si podremos alcanzar la versión que uno quiere o la mejor versión que uno quiere para este año, estoy seguro que para la temporada que viene y ya con un plantel totalmente definido podamos llegar a encontrar un equipo que te sea perfectamente identificable. Ha llegado una experiencia y también esperás a la juventud en Santa Fe a guardar a Facundo Farías. ¿Cuál es la verdadera situación de la actual número 10 de Colón? Bueno, la verdad es que es una operación que está, yo no la quiero confirmar, pero está avanzada. Teníamos la expectativa de que Facundo esté en estos días, creo que esto va a demorar un poco más, pero bueno, de alguna forma hemos tomado contacto con él, los profes han hablado con el futbolista y bueno, esperamos que esto tenga una pronta solución para que él ya pueda venir y entrenar con nosotros. Me abuso y solamente, ¿qué te llevó a buscarlo, a convocarlo después de tanto tiempo parado porque estuvo lesionado con una rotura de ligamentos? Lo que vi en los últimos partidos de Colón me llevaron a pensar que ya estábamos en la etapa donde el jugador había recuperado la mejor versión que había mostrado en su inicio. Había dejado atrás la lesión y aquel partido con Central, donde hace no muchos partidos, ya no muchas fechas atrás, me convenció de que es un futbolista muy interesante para tenerlo aquí, incluso hasta para completar su evolución, porque en definitiva nuestro objetivo con esos chicos no es que se queden 10 años en la MLS, sino que utilicen a la MLS como un lugar para cumplir sus sueños, pero también para terminar su formación y poder jugar en el fútbol europeo. Sos Rosarino, pero en la capital te quieren mucho bien ya de Colón. Sí, porque más allá de que no fue una etapa muy buena futbolísticamente hablando, nosotros hemos encontrado en Santa Fe un muy buen lugar para desarrollar nuestro trabajo. Gracias Tata, muchísimas gracias. Dale, gracias a vos. Muy amable. El Tata Martino, en Cadena 3 Santa Fe, la Central Deportiva y Cadena 3 Argentina.